El horario de circulación en la Ciudad de La Paz no se va a ampliar el 24 y el 25 de diciembre. La Alcaldía recuerda que solamente está permitida la circulación hasta las 10 de la noche. Para los que acostumbran a realizar compras a último momento y los que realizarán visitas prolongadas este 24 y 25 de diciembre, no habrán flexibilizaciones en los horarios de circulación. La Intendencia Municipal hará controles rigurosos para que la población cumpla con las restricciones. Hasta en días de semana, como ustedes saben, las actividades comerciales funcionan hasta las 10 de la noche y los fines de semana hasta las 8 de la noche y eso se va a mantener así. Por supuesto, hemos pedido el apoyo de la Guardia Municipal, quienes nos van a coadyuvar en el control, no solamente del aforo de las personas en las actividades económicas, sino que estamos hablando solamente de la zona de Miraflores. Sabemos que este es un servicio que se tiene que replicar en toda la Ciudad de La Paz, pero se va a hacer un control, por supuesto, del aforo en las actividades económicas y del cumplimiento de los horarios de estas. Las autoridades municipales recordaron que evitar una segunda ola de la pandemia en el municipio paseño depende de la disciplina de los ciudadanos en cumplir las medidas de bioseguridad.